Otra vez la familia Rivera da muchísimo de qué hablar en redes sociales. Las especulaciones no han parado desde que Chiqui Rivera reveló en un video que supuestamente una persona muy cercana a su tía Rosy había tomado dinero sin permiso de la empresa de su madre Jenny Rivera. Desde ese momento las polémicas no han parado. Y es que ahora se dio a conocer una fotografía donde podemos ver a una de las hijas de Jenny, Jackie Rivera, muy, muy juntita de su esposo. A raíz de estas fotografías las especulaciones no pararon. Las personas comenzaron a pensar que el esposo de Jackie se acercó a ella porque ahora es la acreedora de todos los beneficios de las empresas de Jenny Rivera. Lo que las personas piensan es que su esposo le puede hacer exactamente lo mismo que Abel Flores le hizo a su tía Rosy Rivera en el video que Chiqui revela que una persona muy cercana a Rosy había tomado dinero de la empresa de su madre. Varios internautas comenzaron a pensar que se trataba del esposo de Rosy, Abel Flores. Después de esto surgió una entrevista de hace tiempo del conocido show de Piolín. Aquí Rosy revelaba que estuvo separada de su esposo durante tres meses por algunos contratiempos financieros que habían tenido. En esa entrevista Rosy mencionaba, Eran tres meses muy difíciles. Yo estaba jodida con él porque había una mierda por ahí. La verdad es que era algo de finanzas. Yo creo que las parejas debemos de manejar las finanzas juntos. Y él estaba haciendo sus decisiones solas con las finanzas. Obviamente en esa entrevista Piolín no se quedó con las ganas y le preguntó directamente a Abel de qué se trataba. Para este momento Abel no le quedó de otra más que confesarlo todo. Y en esa entrevista dijo lo siguiente. Me hice a lo que es el pócar. Desafortunadamente comencé a agarrar dinero que yo hacía y lo metía. Abrió una cuenta diferente para tener cierto tipo de dinero. Una cantidad para poder invertir. Y comencé a invertirlo en lo pequeño. Después se me fue a las mesas más grandes. Me consumió hasta que desafortunadamente llegué al momento en el que perdí a mi familia. Después analicé esto y dije no es para mí. Y hasta este día jamás he entrado de nuevo a jugar. Por esta razón ahora que Jackie Rivera compartió esta extraña fotografía con su esposo ahora están asegurando que el esposo de la hija de la diva de la banda no tardará mucho en hacer lo mismo que hizo Abel con ese dinero. Tomarlo sin permiso para hacer lo que se le venga en gana. Recordemos que Jackie fue nombrada como albacea de las empresas que su madre dejó al partir de este mundo. Ahora Jackie está a cargo de absolutamente todos y cada uno de los movimientos financieros que se realicen. Por esta razón fue bastante raro que ahora sí tu esposo esté aquí súper acaramelado cuando antes ni te pelaba. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.